Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias queridos compatriotas, estamos muy contentos de ser recibidos por ustedes, sabemos que ahí está la banda también que ha entrado tocando, ahorita van a bailar también seguramente. Y también sabemos que en la mañana ha venido granizada y ya mejoró el tiempo, pero hoy día venimos a traer algunas cosas que puedan servir de alguna manera, de algún alivio a la población alpaquera, a la población que vive en el campo. Pero además de esto, quiero señalar que nuestro propósito es tener un Estado que llegue a Cayoma, que llegue a las comunidades y para eso el mismo presidente tiene que venir y viene con ministros. Yo no sé cuántas veces habrán venido acá los presidentes, pero nosotros, este gobierno, si quiere venir acá para ver los problemas que tiene, me llevo los problemas que ha señalado su alcalde, me llevo los pedidos, pero también señalo que vamos llegando. Ya va entrando, ya va entrando Jalihuarma, van entrando programas como Pensión 65 y podemos ampliarlo más, siempre y cuando, Mario, trabajemos juntos y nos ayudes a empadronar a los niños que requieren todavía, les falta Jalihuarma o a los adultos mayores de 65 que les falta todavía su pensión. También tengo entendido que hemos llegado con paneles solares y podemos ampliarlo, porque ese es nuestro interés, que haya más familias con paneles solares, pero para eso tenemos que trabajar junto con Mario, con su alcalde provincial también, para poder ubicar, identificar las comunidades y nos hemos puesto como meta para comprar más de medio millón de paneles solares a nivel nacional, por lo tanto, también llegarán acá más paneles solares. Y también queremos nosotros trabajar con educación para ver su comedor, para ampliar los comedores y que se pueda hacer en el colegio y eso trabajarlo con los gobiernos regionales, como se ha venido trabajando en otras regiones del país, para que nuestros hijos tengan su desayuno y tengan su almuerzo. Y de esa manera tenerlos bien sanos, que es lo que necesitamos nosotros. Por otro lado, para la familia alpaquera, ahora que estaba en Imata, me decían cómo que necesitamos que la carne de alpaca, la fibra de alpaca valga más. Sí, pero para hacer eso, el camino es la capacitación, porque yo no tengo una varita mágica para decir que eso valga más. Necesitamos darle mejor calidad a nuestro producto. Y para eso, lo que necesitamos es trabajar con agricultura, que es agroideas agrorural, agrorural, que es la que da la capacitación y podemos dar crédito para poder tener una mejor instalación y un mejor tratamiento de nuestras alpacas. De tal manera, de que eso nos dé a nosotros un mejor precio, cuando vendemos nuestra fibra a empresas en Arequipa, etc. También necesitamos trabajar un mejoramiento de nuestra alpaca, porque necesitamos alpacas fuertes y resistentes a la helada. Todos sabemos que esta ha sido una helada fuerte, no ha sido una helada normal. Y ha habido mortandad de alpacas, pero necesitamos hoy día mejorar nuestras alpacas, que sean más fuertes, como ustedes, que resisten, para que nuestras alpacas no se mueran con la primera helada. Y para eso tenemos que trabajar con agricultura, con agrorural, para buscar un mejoramiento genético de nuestra alpaca y que no se nos muera. Entonces, hay trabajo por hacer. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pero estoy dispuesto a trabajar con ustedes para cambiarlos. Así como ustedes me reciben con este cariño, me abren las puertas de su corazón, así también yo quiero retribuirles a ustedes y me llevo sus proyectos, me llevo sus esperanzas para tratar, haciendo todo el esfuerzo posible, tratar de hacer la realidad. Porque necesitamos que Cayoma mejore. Necesitamos una mejor Arequipa. Necesitamos un mejor Perú para todos. Y para eso tenemos que invertir en nuestros hijos y en nuestras hijas, en todos estos niñitos y niñitas, en todos los jóvenes, creando el programa Beca 18 para que puedan estudiar educación superior a aquellos que no tienen plata para hacerlo y que puedan mejorar nuestra economía. Porque para cambiar las cosas no basta tener minería. Ustedes están viendo cómo se cae el canon, sobre todo los alcaldes, están viendo cómo se cae el canon. Y el gobierno central también ve cómo se cae el canon cuando no va bien la minería. Lo que nunca se va a caer es la educación de nuestros hijos, porque eso lo tienen en la cabeza. Y por eso quiero agradecer a sus maestras, que trabajan acá en condiciones duras, difíciles, pero con amor. Trabajan con dedicación a todas nuestras criaturitas. Nosotros como gobierno confiamos en ustedes. Los padres de familia confían en ustedes. Y les agradecemos este sacrificio que hacen. Por eso estamos invirtiendo cada día más en educación. Y también vamos a invertir más en salud. Porque estoy seguro que Mario tiene problemáticas, que Ayyoma tiene una problemática en salud. Como provincia y como distrito. Y queremos ayudarlos. Por eso yo creo que hoy día no tenemos tiempo de pelearnos. Nos sale muy caro pelearnos. Si el alcalde provincial se pelea con el distrital, no van las obras. Si el provincial se pelea con el presidente regional, peor. Y si todos se pelean con el gobierno central, peor todavía. Así que es irresponsable pelearse ahora. Solamente un irresponsable podría pelearse cuando el pueblo está pidiendo obras. Por lo tanto nos sale muy caro pelearnos. Hoy día vengo aquí para trabajar de la mano con ustedes, de la mano con sus alcaldes. Como un soldado más, a trabajar por CAYOMA. A trabajar de la mano. Sin resentimientos y mirando como único interés el pueblo. Que al final es el que nos va a juzgar. Nadie más. Así que la gente no come discursos. La gente no come rabietas. La gente lo que come es maíz. Lo que come es yuca. Lo que come es papa. Lo que come es queso. Lo que come es carne. Lo que come es leche. Y ese es nuestro problema. ¿Cómo ayudamos a que se resuelva este problema? Con Jalihuarma, Pensión 65, mejorando el trabajo, capacitando a nuestros alpaqueros, trayendo el agua y el desagüe que ya me lo pidió, trayendo las carreteras que nos ayudan a conectarnos. Pero todo bien hecho. Con un expediente técnico y con la plata vamos soltando en la medida de nuestras posibilidades para que cada día Cailloma sea una provincia que cada día crezca más y su distrito Cailloma también sea un distrito pujante. Eso es lo que queremos nosotros. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Desde aquí también Nadine les mando un fuerte abrazo y en la próxima la traigo a Nadine también para que esté con todos ustedes y con todas nuestras señoras y visitando nuestras escuelas. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Cailloma! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.